Hola, esto es un tutorial para que veáis el funcionamiento básico del juego de mesa de Dive Days Vamos a comenzar con el mapa Omaha Beach Cada mapa tiene una serie de reglas especiales indicadas en el reglamento y a cada jugador se le asignará cierto número de especialistas, del mazo de especialistas En este caso, en el de Omaha Beach, contamos con el Corporal, Meshwerper, Scout, Hero, Veteran, Shutter y el médico Cada jugador cogerá una copia de estos especialistas, el resto del mazo se aparta Este es el mazo de especialistas normales que va a disponer cada jugador que participe Es un juego cooperativo y todos tienen que alcanzar, su objetivo del juego es alcanzar el búnker alemán y entrar dentro Cada jugador también recibirá su juego de dados, dos blancos, dos azules, dos rojos Este jugador ya lo hemos preparado los especialistas normales Los ponemos aparte, el resto del mazo Por otro lado, el escenario te indicará los especialistas únicos que se permiten en este mapa En este caso son Mensajero, Decoy, Fotógrafo de Combate, Capital y Teniente Bien, el resto del mazo aparte va a la caja Los objetos normales, las medallas con decoraciones Y los especialistas, los objetos especiales Que en este mapa los permitidos son estos El resto pues se separan, van a la caja Y ya tenemos preparado para comenzar la partida Cada jugador va a recibir su marcador Ponemos a 0 Todas las unidades las ponemos a 0 Exceptuando que el mapa te indique que empiezas con algún tipo de recompensa Ya sea estrellas, medallas, equipo o soldados En este caso en particular, al empezar en la salida disponemos de 4 soldados Pues nuestro indicador lo pondremos a 4 soldados Y lo demás a 0 Ya estaría preparado Hemos dado Nuestros especialistas El juego ya está preparado Es sencillo preparar ¡Suscríbete al canal! ¡GarSTE Station! ¡GarSTE Station! ¡GarSTE Station!